Un día cometí el error de andar con alguien que no estaba divorciado y no estuvo bien. Aprendí la lección, no se le puede causar daño a otra mujer. Esto es lo que dice Angélica María, quien puede presumir haber sido pareja en pantalla de algunos de los hombres más guapos de la industria del espectáculo de este país. Por ejemplo, Andrés García en Ana del Aire y Julio Alemán en la película Corazón Salvaje. ¿Cómo no enamorarte de tu coprotagonista? Si están todo el tiempo pegados. Pues mira, por ejemplo, muchacha italiana viene a casarse con Blume, que era el ser más divino del mundo, un hombre interesantísimo, un hombre culto y maravilloso, de veras, divino y dulce y amado, amado, amado. Pero conocía yo a Silvia, a su esposa. ¿Cómo? Es que yo fui... Yo he respetado mucho. Comencé porque no sabía yo. Primero sí con José Agustín, que tenía a Margarita, y ahí sí la regué porque no sabía yo lo feo que era poder interponerse entre alguien. Y aprendí, aprendí que éramos... No, ellos se separaron un rato y es cuando anduvimos, lo que tú quieras. Pero aprendí que eso no se hacía. Entendí nunca más, nunca más. Si estaba casado, ¿a qué acabo de dejar a mi esposa en mangos? Nunca, nunca. O la voy a dejar, menos. Porque no la vas a dejar nunca, entonces menos, menos. No, este... Yo aprendí eso muy jovencita y nunca quise andar con alguien que yo conocía a su mujer, lastimar a la mujer única. Y además, deja tu... Sí, lastimar a alguien, pero además ser uno plato de segunda mesa... Es lo que yo les decía. Que yo era, perdóname, pero soy mucha mujer para esconderme de otra. Totalmente. O sea, que te... Aprendítelo porque lo vas a usar mucho más. Soy mucha mujer para esconderme de otra. Sí, no, eso está muy bien. Bueno, yo lo... Eso una vez lo dijo a mi mamá y me lo quedé. A mi hija nos dice, mamá, ¿cómo, Raúl? Estaba re feo mi papá. Que era muy simpático y talentoso, sí. La soledad es canija. No, no, te voy a decir que le vi el gran talento que tenía. Me enamoré de él por su talento. Luego me parecía el hombre más guapo del mundo. De lo talentoso que era Aurora. Eso sí, eso no lo voy a negar nunca. No ha habido, ¿eh? Y todos lo han copiado, todos han hecho su show y no han podido ser Raúl Valen. Ese hombre tenía un talento inigualable. Eso me queda claro. Y el talento para tantos instrumentos... Y era un hombre tan bueno, además. Era buen hombre. Era Cusco, pero pues era compositor y... Ojo alegre. Sí, pues sí, ya están educados. La culpa es, señoras preciosas, la culpa de que los hombres sean unos desgraciadísimos. Es nuestra. Así los hacemos nosotras. Mi hijito que quiere todo lo que quiera el rey del mundo. No, hay que enseñarlos a tener obligaciones desde chiquitos y que son los hombres y que deben de llevar su casa y que deben de ser hombres de verdad y no andar de Cuscos por todos lados, porque eso solamente demuestra la falta de seguridad de un hombre. Sí, es muy rico. Ay, qué rico está. Ay, qué rico el otro. Sí, ha de ser muy rico. Pero también es más rico respetar a tu esposa. Pero hay que enseñarlos desde chiquitos a tener responsabilidades, porque no los enseñamos. Ay, qué Dios quiere el rey de la casa y mi chiquito, todo lo que tú quieras. Sí, pégame más, pégame más duro. ¿Has visto cómo les pegan a las mamás, los niños y las mamás? Ay, fíjate, fíjate. No, no, mi vida, no. No, ¿cómo? Por eso les pegan luego las esposas y hasta las matan. Sí, sí. Digo, de veras, no hay respeto para la mujer. Es culpa de la mujer. O los educamos bien o van a seguir así los muchachos. Están mal. ¿Y tú lo perdonaste? Completamente. ¿En vida? Sí, sí, terminamos siendo grandes amigos. Íbamos a hacer gira juntos los tres. Cuando saliera del hospital de Houston y ya no salió. Y ya no salió. ¿Tú, Angélica y Raúl? Sí, los tres. Grandes amigos y yo la ayudaba con las novias y todo. Aunque la ayuda está con la última. Con Jani. Con Jani, como Bobón. Sí, bueno, con Jani no, porque casi a Jani no la conocí mucho, pero sí fui a la boda de ellos. Y me preguntó, ¿ahí es cierto que le pega a las mujeres? Y yo digo, no, 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 ahí sí no. Que le vaya a poner el cuerno, quién sabe, pero que le vaya a pegar, no. Bueno. Es muy buen hombre. Es que sí venía... Incapaz, incapaz de una cosa así. Así venía la historia de Raúl, ¿no? ¿De qué? ¿De infiel? Sí. Sí, claro, claro. Pero no le pega, nunca le pegó a ninguna mujer. Una se la merecían, ¿eh? Pero no. Pero no, muy lindo. Era muy buen hombre, Raúl. Muy buen hombre. La carrera es difícil y está llena de traiciones. Y a mí me han traicionado mucho, confiesa Angélica María. Pero pese a todo y todo lo que le han hecho, dice que es mejor perdonar y no guardar rencores porque te enfermas. Y ella bien sabe de lo que habla. Que cuando, cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti. Enrique Guzmán me dijo ¿Qué? Que cuando tú eras, o sea, la novia de México y discos y Edi, Edi y entonces ¿a dónde va nuestro amor? Y todo esto. Ajá. Y entonces te ofrecieron un contratazo en España porque tú tenías que triunfar en España. Pero que la intención verdadera era sacarte de México para meter a Rocio Durcal. Sí. ¿Fue cierto? Pues no sé exactamente qué pasó, qué todo derreté. Pero creo que sí, creo que algo hubo de eso. O sea... Algo hubo de eso, sí. Tú has hablado de traiciones en el medio. ¿Esa puede ser una? Sí. Muchas, he tenido muchas. Esa fue la primera fuerte, grande. ¿Sabes? Todas esas traiciones me enseñaron a ser más fuerte y a seguir adelante y a no dejarme caer. pero en mi carrera pero como persona, como ser humano sí me lastimaron muchísimo porque yo soy una babosa que adoro. Yo soy una mujer que quiere demasiado. Entonces conozco a alguien que me cae bien y ya es mi amigo o ya es mi gran amiga. ¿Me entiendes? Ya somos los grandes amigos y los adoro. Soy una babosa y todavía sigo siendo un poco así. Le bajé un poco pero no completamente. Ay, pero ya y a esas alturas debes de tener el colmillo bien afilado. No te creas, soy babosa. En ese sentido soy, quiero mucho, quiero mucho. Me gusta la gente, amo a la gente, creo en la gente y me han traccionado muchísimo. Secretarias, trabajadoras de mi casa, amistades, también los que yo creía que eran mis grandes amigos, los que me confiaban sus cosas y me traicionaron mucho, mucho. Mi vida, mi vida no ha sido, y tú lo sabes, Aurora, que en esta carrera hay muchas envidias, muchas muladas y no, la cosa no es fácil. Esta carrera es muy difícil, muy difícil y entre más eres, más te odian. Y más tratarán de tumbarte, ¿verdad? Más, tumbarte a ti, tumbarte a tu marido, tumbarte a tu hija, tumbarte a todo lo que te puedan tumbar. Me han robado, yo no soy yo una mujer de dinero, yo gano por etapas, a veces trabajo mucho, a veces no trabajo en tres años, ¿verdad? Porque así es nuestro trabajo, es el trabajo de artista, a veces trabajo muchísimo, a veces tengo dinero, a veces no tengo, pero me han robado hasta sabiéndolo, sabiendo que no tenía yo ese, en ese momento dinero, me robaban lo poquito que me llegaba, cosas así, cuando vendo mi casa aquí, me roban mis amigos, mis muebles, ¿cómo? No me digas. Me agarran en un momento desesperado, porque ya me quería yo ir con mi hija o con mi hija, me decía ya vente por favor mamá, vendo mi coche, en nada, en nada, o sea, se aprovecharon mucha gente se aprovechó de las circunstancias, de los momentos en que yo estaba débil emocionalmente, o no me daba cuenta porque confiaba en la gente, yo confía, metía la mano derecha por la gente que me ayudaba, que estaba conmigo, que trabajaba conmigo, y no, no, todos me traicionaron, eso es culpa mía, porque no puedo ser tan babosa en creer en la gente, ¿no? Pero, bueno, yo siempre he pensado que... Pero me gustaría tener un mundo, que haya un mundo con amor, con amor, con, 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 con respeto, sería padrísimo que todos nos quisiéramos, que todos nos respetáramos, y todo iría muy bien, pero no, a ver, yo, yo, yo la friego a esta ahorita, pero yo siempre he creído que al final, Angélica, a la persona que hizo mal, pues es como el dicho, que al que obra mal se le pudre, está mal. y se les pudre, pero, ¿sabes qué? A mí no me importa, o sea, yo los perdono, y, me olvido de esas personas, y hay a ellos. que no me importa, yo lo tengo que dejar oh, yo lo tengo que temer ustedes. Gracias por ver el video.